Hola, bienvenidos a la segunda jornada de Ética Aplicada que tenemos con la Universidad Complutense de Madrid y el Centro de Estudios de Ética Aplicada de la Universidad de Chile. Para esta ocasión los invito a todos a que asistan y me va a corresponder tratar un asunto que tiene que ver con el destino y con la época que está viviendo la Ética Aplicada hoy día. Así que bueno, los dejo invitados a la jornada. Incríbanse.